Hola, muy buenos días, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este nuevo programa de noticias. Un programa, nos hemos vuelto tendencia mundial porque el presidente de nuevo en la mañanera vuelve a atacar a su servidor. Vuelve a decirme que soy un periodista chayotero, que no tengo experiencia en los medios de comunicación. Me dice, es de Palacio de Gobierno. Me ha vuelto a atacar cuando habíamos hecho una tregua, habíamos quedado de que su gobierno mal fallido, su gobierno fallido. Y que a nosotros aquí en esta empresa, la cual me ha acogido con los brazos, los brazos nada más abiertos, no quiero visparme, porque si no va a pasar algo. Y vuelve a atacarme desde el Palacio de Gobierno, diciéndome chayotero, que recibo y recibo millones de pesos de gobiernos prianistas. Entonces, vamos a tener que probarlo, presidente. Vamos a entablar. Ya estoy harto de que me esté difamando, de que esté pisoteando siempre mi dignidad como ser humano, como reportero periodista. Estoy harto, estamos hartos en esta empresa. También ofendiendo a David, a la langosta. Y en su análisis financiero, no puede ser. Se está terminando la libertad de expresión en este país, por este gobierno dictatorial comunista, que no permite que la prensa, que la prensa diga lo que piensa. Yo no voy a quedarme callado, presidente. Ya no más, ya no más me voy a quedar callado. Hoy no está Humberto Pajas para que me haga sus aclaraciones. Estoy completamente solo. ¿Por qué? Porque pedí estar solo. Quiero el programa para mí solo, para dedicárselo. No usted, señor presidente. No un dictador, no un comunista. Solo quiero dedicar a la audiencia que día con día me sigue. Me siguen aquí, en Europa, en todas partes del mundo. Si yo fuera un chayotero, presidente, ¿usted cree que yo tendría la credibilidad que tengo hoy en día? Carecería de eso, presidente. Como carece su gobierno de total credibilidad. Hoy la mañana saca una encuesta, el periódico de forma, donde ponen por encima a su candidata. ¡Feliz! Estaba feliz la candidata y presidente en la mañana, con esa sonrisa de oreja a oreja que me molesta. Me molesta demasiado que tenga felicidad porque te quieren ganar la presidencia de la república. Pero es increíble el cinismo que tiene el presidente. Que en la mañana le preguntaron los muertos y los muertos y los muertos en su sexenio. Es el más sangriento, el más extremo en todos los sexenios que yo haya tenido presencia, señor presidente. Yo estoy atacándome a mí en vez de contestarle a la reportera que va a más de 500 mil millones de muertos en este país. A manos suyas, presidente. En sus manos. Hágase responsable, señor presidente. Eso no sirve nada de abrazos y no balazos. Esa tontería que trae el presidente desde que entró al palacio de gobierno. ¿Verdad que no podemos con esto? Esto es aberrante. Es una dictadura. Si uno quiere coactar mi libertad de expresión, ya no puedo decir lo que pienso. Porque soy un chayotero, como dice el presidente. ¿Cómo un chayotero va a tener los pantalones de denunciar lo que está pasando, señor presidente? Eso no es cierto que su candidata va muy por encima de la de nosotros. Ven, perdón, de la candidata contrincante, señor presidente. Vamos, va bien la candidata. Al contrario. Ahí está la encuesta de Maxir Collor, donde pone por siete décimas. Ya hoy en día siete décimas a su corcholata por debajo de la de nosotros, señor presidente. Pero para él únicamente es atacarme y decirme chayotero, mentiroso, denostar todas las encuestas que salen. Porque quiere perpetuarse en el poder, presidente. No se haga. Usted quiere perpetuarse en el poder. Quiere seguir mandándole en el gobierno. Ya se acabó su sexenio, presidente. Afortunadamente ya se acabó, ya se van a acabar esas tonterías de bienestar, que no es bienestar para nadie, mucho menos para nosotros. Estoy muy molesto, presidente, de que se me vuelva a atacar en su mañanera. Cuando había quedado, había un convenio de no tocarnos, no decirnos, no insultarnos. Y usted hoy en la mañanera vuelva a romper ese pacto que teníamos. Me insulta, me dice chayotero, mentiroso, oblerista, corrupto, ratero. Usted no le ha robado nada, presidente. Yo no le he robado absolutamente nada. No me interesa nada de lo que usted tenga, presidente. No me interesa. Me interesa la noticia. Me interesa el país. Que esté bien el país. Que haya salud. Que haya seguridad, paz, tranquilidad. Presidente, economía. Que haya inversión. Es lo que nos interesa. Eso debería de interesarle, presidente. No estarme atacando y diciéndome que soy un chayotero que iba y me ponía cuatro patas cuando nos poníamos borrachos en el búnker. Imagínate, ¿qué significa eso? Que es cinismo, presidente. Que hoy se regodea con las encuestas del deforma donde ponen a la candidata de él. Con 69%, ¿no? Y a cabeza de Abelito lo ponen con un 18%. Y 17% a la candidata. ¿Qué falta de respeto, presidente, para la candidata de nosotros? Es una falta de respeto. Porque donde quiera que se para, abarrota. Millones y millones de personas la siguen. Millones. Son millones las que la siguen. Estamos hablando que ella va a tener una aceptación de casi 70 millones de votos. Y ahora resulta que nada más tiene 17 millones. Todo, presidente, es una falta de respeto lo que le hacen a la candidata de enfrente. No lo vamos a permitir, señor presidente. Su gobierno, hágase responsable. Es el más sangriento en toda la historia de México. Llores de muertos, presidente. Y usted, diario, tengo otros datos. Tengo otros datos. No es lo mismo. No somos iguales. Claro que son iguales, presidente. Porque no tiene la callardía para aceptar que fue un fracaso todo este sexenio. Que ha sido un fracaso. Un rotundo fracaso este sexenio, presidente. Empezando porque no tenemos presupuesto presidencial nosotros. Así pudiéramos haber hablado bien de su sexenio. Hubiera sido uno de los mejores sexenios. Pero nos dejó sin dinero, presidente. ¿Qué quería que hiciéramos? Cuando llega nuestra candidata de enfrente y nos abre la cartera. Vamos a hablar bien de ella, presidente. Hay que ser coherente. Los medios de comunicación son los que mandan en el país. No un presidente que nada más llega a palacio de gobierno. Y sale al día siguiente a decir tonterías en una conferencia de prensa. Que manda en este país es la prensa, presidente. Y le debe de quedar muy claro. Vamos a regresar con esta candidata que tenemos nosotros por lo que nos pertenece. Presupuesto presidencial, presidente. Porque de esa manera prensa y gobierno pueden estar unidos. Podemos trabajar y coadyugar a que las cosas se escuchen mejor, presidente. Que se vean mejor en la televisión. Y no dañar su imagen. Usted está dañando mucho mi imagen, presidente. Y no se lo voy a permitir. Vamos a entrarle a una demanda porque estoy harto, harto. De hecho, Humberto Pajas hoy no salió porque está sensible, pero... Vamos a hablar con usted, presidente. Yo soy Crico Gómez de Pula. Estoy harto, presidente. No soy ni chayotero, ni corrupto. Mucho menos mezquino. Vamos y volvemos. Gracias. 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 Gracias.